Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Blog de Animales. Hoy te hablaremos del tema, estereotipias en animales domésticos y de cautiverio, causas y tratamiento. Recuerda que para ampliar la información puedes ingresar en nuestro blog, haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Estereotipia Se considera que la estereotipia puede afectar a cualquier animal porque tiene que ver con una alteración de conducta. En efecto, se trata de que el animal realizará movimientos en forma repetitiva. Podemos resaltar antes que nada que se trata de un trastorno neuroconductual. Para conocer más sobre este tema es necesario analizar no solo las causas, sino también los tipos de estereotipias que existen, para saber así cuál es el mejor tratamiento. ¿A qué se refiere el término estereotipia animal? En otro aspecto se puede resumir el significado de estereotipias como un problema que afecta directamente la conducta, haciendo que el animal se comporte compulsivamente ante unos rasgos que se vuelven repetitivos en el desarrollo de movimientos. Como se trata de un problema del cerebro, a simple vista o por no tener conocimiento del tema puede parecer algo incontrolable. El animal, sea doméstico o no, deja de ser el mismo de antes. ¿Qué tipo de estereotipias se presentan en los animales? Antes de estudiar o investigar sobre cualquier tipo de problema conductual que pueda tener el animal respecto a las estereotipias, es necesario diferenciar qué tipo de patrones existen. Hay que decir que existen otro tipo de problemas conductuales, como los anómalos o peculiares. Hablemos ahora de los tipos de estereotipias. Los más importantes tipos de estereotipias en animales son los siguientes. Estereotipias de desplazamiento. El animal debe estar en movimiento para que estos cambios conductuales les afecten directamente. Es decir, cuando él mismo se está moviendo, hace movimientos que se repiten. Quizás es un problema de ansiedad, como cuando se observa dar a un animalito dar vueltas dentro de la jaula sin parar. Estereotipias orales. Como su nombre lo indica, se trata de los movimientos involuntarios y persistentes que los animales tienen por medio de la boca. Quizás tratan de morderse a sí mismos de manera persistente o a cierto objeto. Estereotipias de movimientos repetitivos. Esta conducta puede tener diferentes causas, como el estrés o el nerviosismo. Se trata de repetir movimientos sin parar, pero de una manera general. Conducta de acicalamiento excesivo. Esta conducta es un común denominador en aves y roedores, así como en gatos y conejos, en momentos de mucho estrés. Ocurre cuando se acicalan de manera excesiva, tratando siempre de limpiar su plumaje o pelaje, hasta el punto de causarse heridas serias. ¿Por qué se producen las estereotipias en los animales? La neurosis también se usa para definir las estereotipias de los animales. Por lo tanto, su significado se basa en aquellos trastornos que suceden por parte del sistema nervioso del cerebro, ocurriendo como consecuencia alteraciones emocionales. De manera que la principal causa de esta enfermedad se define por factores externos de donde se encuentra el animal. Si está teniendo o no los cuidados necesarios, o si se encuentra en un ambiente donde pueda sentirse cómodo. Algunos científicos creen que esto es parte de algo hereditario. Quizás el trastorno pudo ocurrir cuando la hembra estaba embarazada. ¿Qué es lo que debemos hacer si nuestra mascota padece de una estereotipia? Como se trata de un problema de estrés, existen algunos fármacos tranquilizantes para cada tipo de animal. No obstante, sería el veterinario quien lo evaluaría y daría otras sugerencias. También pueden usarse remedios caseros para controlar el nerviosismo de la mascota. Recuerda que puede ser que el estrés venga debido a que no se siente cómodo o está amenazado. Quizás baste con cambiar el hábitat o regresarlo a su ambiente natural para poder mejorar. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué son las estereotipias en animales. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.